¡Suscríbete al canal! La primera de ellas sería Impetu Arena, que lo que hace esta habilidad es que si estamos en un combate con una tormenta de arena, nos potenciará la velocidad. El poder arena lo que hace esta habilidad es algo parecido a Impetu Arena, pero cuando hay tormenta, lo que hace es que potenciará algunos ataques de tipo tierra y de tipo acero y de tipo roca. Después la habilidad oculta, que sería Rompemoldes de Skadgill. ¿Qué hace esta habilidad? Pues bien, la habilidad Rompemoldes lo que hace es que ignora algunas habilidades del oponente. En la base stats de este Pokémon lo que tiene más alto sería el ataque físico y después los PS y seguido de la velocidad. Como veis serían los tres puntos más fuertes de este Pokémon. Para las mejores naturalezas yo le pondría sin duda la naturaleza Alegre y la Firme, que serían las dos mejores para este Pokémon. La Alegre porque nos aumenta la velocidad y nos bajaría el ataque especial. Y como vamos a utilizarlo en atacante físico, no nos importaría que nos baje el ataque especial. Y la Firme es exactamente igual, solamente que nos potencia en vez de la velocidad el ataque físico. Vamos a ir con las reparticiones de los Eves y yo le pondría 252 en ataque físico, 6 en defensa y 252 en velocidad. Vamos a los ataques. Los mejores ataques para él serían Terremoto, Danza Espada, Cabeza de Hierro, Avalancha, Sustituto, Trampa Rocas, Roca Filada y Tijera X. Y vamos a ir con los objetos. Los mejores objetos para él serían Vidasfera, Globo Helio y el Pañuelo Elegido. Y bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado mucho este Pokéanálisis que ha sido del Pokémon de Cidweye. Y ya sabéis que si queréis que haga algún análisis de algún Pokémon que os gustaría a vosotros, me lo podéis dejar justo abajo aquí en los comentarios. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!